Mi alma bonita, soy el Arcángel Metatrón, guardián de la verdad y el equilibrio divino. Hoy, me acerco a ustedes con un mensaje de protección divina. En tiempos donde las sombras intentan nublar tu luz interior, recuerda que mi energía siempre está disponible para guiarte y protegerte. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, recibe este consejo práctico para que puedas invocar mi protección divina. Cuando te enfrentes a situaciones de miedo, inseguridad o duda, puedes invocar mi protección con una sencilla visualización. Al despertar cada mañana, cierra tus ojos y visualiza una poderosa luz dorada descendiendo desde el cielo y envolviéndote por completo. Esta luz actúa como un escudo que repele cualquier energía negativa o influencia dañina. Mientras sientes esta luz en voz alta o en tu mente, dice así, Metatrón, protector y guardián, envuélveme con tu luz dorada. Que ninguna sombra ni oscuridad pueda alcanzarme. Con tu guía, permanezco seguro y en paz. Hecho está. Amén. Esta afirmación, cuando la repites con fe, crea una barrera energética a tu alrededor que te protegerá durante todo el día. Mi hermoso ser de luz, recitar un decreto diariamente fortalece la conexión con mi energía protectora. Aquí te ofrezco un decreto que puedes recitar cada mañana para fortalecer tu campo de protección. Dice así, Yo soy luz, yo soy paz, yo soy protección bajo el escudo del arcángel Metatrón. Ninguna energía negativa puede tocarme. Camino bajo la guía y el resguardo de Metatrón y mi espíritu está en equilibrio y seguridad. Gracias, gracias, gracias. Yo soy luz, yo soy paz, yo soy protección bajo el escudo del arcángel Metatrón. Ninguna energía negativa puede tocarme. Camino bajo la guía y el resguardo de Metatrón y mi espíritu está en equilibrio y seguridad. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. crea un campo protector a tu alrededor. Puedes usarlo antes de situaciones que te generen ansiedad o cuando sientas la necesidad de fortalecer tu energía. Ahora recibe la palabra mágica y vibracional del día, Amén. La palabra mágica Amén resuena con una frecuencia elevada que puede transformar tu energía y atraer mi protección. Al repetirla como un mantre, elevarás tu vibración y te conectarás más fácilmente con el reino angélico. Puedes usarla en momentos de tensión o cuando necesites calma y protección. Simplemente repite Amén varias veces en voz alta o en tu mente y siente como tu campo energético se fortalece. Hijo mío, hoy me siento guiado a traerte un poderoso ritual de protección divina. Este ritual sencillo te ayudará a establecer una conexión directa conmigo y activar un escudo de protección en tu hogar o espacio personal. Necesitas una vela blanca, una piedra protectora, que puede ser amatista, obsidiana o cuarzo transparente y un incienso de sándalo o palo santo para limpiar el espacio. Busca un lugar tranquilo y coloca la vela en el centro del espacio. Enciéndela mientras piensas en la luz divina que desciende desde el cielo. Sostén la piedra en tus manos y respira profundamente tres veces. Con cada exhalación, suelta cualquier tensión o preocupación. Cierra los ojos y visualiza una esfera dorada descendiendo desde el cielo hasta ti, cubriendo tu cuerpo con una luz cálida y protectora. Esta esfera representa mi escudo protector. Mientras visualizas la luz envolviéndote, recita en voz alta. Arcángel Metatrón, protector de la luz divina, te invoco ahora. Envuelve este espacio y a mí con tu escudo de protección. Que ningún mal pueda atravesar este campo de luz. Estoy seguro y guiado por tu presencia. Hecho está. Amén. Coloca la piedra protectora junto a la vela encendida, dejándola cargarse con la energía protectora. Permite que la vela se consuma completamente. Cuando sientas que la luz dorada te ha cubierto por completo, agradece por la protección y visualiza cómo este escudo permanecerá contigo durante todo el día. Finalmente, enciende el incienso y recorre tu espacio, moviéndolo en círculos mientras dices. Este lugar está bendecido, protegido y lleno de luz. Nada negativo puede permanecer aquí. Hecho está. Amén. Este ritual refuerza tu conexión conmigo y crea un espacio seguro y purificado, ideal para protegerte de influencias externas y mantener la paz interior. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.